Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a platicar acerca de la endometriosis. De repente solo la escuchamos y sabemos que todas en algún momento lo vamos a padecer. Pero qué es y por qué nos afecta tanto. Vamos a hablar con el doctor Marvin Trejo que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre un placer estar por acá. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, ¿esa enfermedad? Sí, sí es una enfermedad. De hecho, ha evolucionado mucho. Se cree que es una enfermedad nueva. Sin embargo, es bastante vieja de existir. Pero con muy mal diagnóstico. En realidad es un tejido muy parecido al endometrio. Que es la parte interna del útero. Pero que se encuentra en cualquier lugar de nuestro abdomen. Pues especialmente en las mujeres. Y se considera como una enfermedad inflamatoria sistémica. Muchísimos síntomas a raíz de esa enfermedad. No conozco una sola amiga que me haya dicho que no haya padecido de esto en algún momento de su vida. Sí, la verdad es que a nivel mundial se estima que hay 200 millones de personas padeciéndola. Una de cada 10 mujeres pueden tenerlo. Pero esta plática es importante. A mí en lo personal me gusta mucho porque se desconoce. Aunque conocemos en la ciudad muchos de estos padecimientos, es muy desconocida. De hecho, se le conoce como la enfermedad silenciosa. Producto de que los síntomas que ocasionan se normalizan. Todos nos dicen, no, todas nos duele. La menstruación es normal que duela. A mi abuela, a mi tía, a mi mamá le dolió. Entonces, es normal que duela. Y no, esa es la razón de esto. ¿Cuáles son los síntomas? Porque estamos platicando entonces acerca de que duele la menstruación. Que lógicamente todas pensamos que es absolutamente normal. Un poco de inflamación que también asociamos que es una situación normal de la mujer. ¿Qué otro síntoma podemos relacionar con la endometriosis? Nosotros los médicos que nos dedicamos a hacer endometriosis hablamos de 6D. Todas las palabras inician con D. Dolor al menstruar, dolor pélvico crónico que es con o sin menstruación. Dolor al tener relaciones sexuales, dolor al orinar, dolor al defecar y dificultad de un embarazo. Son 6D que podemos encajar en realidad los síntomas. Que nos conlleva toda la inflamación pélvica o abdominal a padecer estos dolores. Con esas 6 sintomologías perfectamente podemos pasar nuestra vida y vivir con eso sin que tengamos que afectarlo. ¿Hay que tratarlo? Definitivamente. Yo siempre les digo, y esto me gusta, no solo estudiar, perdón, no solo educar a las pacientes, a ustedes, sino a los médicos. Porque esta es la respuesta de nuestras mamás. Yo quiero hacer conciencia a todas las mujeres que están en casa que si tenemos niñas que van al colegio universitario, no es normal de ninguna manera tener dolor al menstruar. Debemos acudir con un especialista y valorar si hay algún tipo de enfermedad como esta. También muchas veces llegamos al médico y el problema es que como es un diagnóstico difícil de realizar, porque no vemos nada muchas veces en los ultrasonidos, los mismos médicos normalizamos este padecimiento. Entonces, el afán es buscar un especialista que esté preparado para poder hacer un diagnóstico y llevarlos con nosotros para poder diagnosticar esta enfermedad. Yo me imagino que este tipo de padecimiento se da sobre todo en la etapa reproductiva o por lo menos el diagnóstico para lograr un embarazo con éxito. ¿Es normal también en edades adolescentes, jóvenes, así la endometriosis? Sí. Lo que pasa es que la endometriosis, se creía anteriormente que empezaba con el reflujo retrógrado hacia nuestro abdomen. Hoy se sabe que es una enfermedad que la tenemos desde el nacimiento. O sea, venimos desde embriones o fetos con esta enfermedad, pero se va desarrollando durante la etapa fértil. Es decir, en mujeres que ya desarrollan e inician a menstruar, producen hormonas, lo cual viene y estimula a estas cicatrices internas y causa mucho dolor. Dolor en cualquier tiempo. Entonces, la edad de la fertilidad, que es entre 15 a 49 años, viene con mucho dolor. Doctor, hablemos del dolor menstrual, porque por lo general, si nosotras sabemos que siempre vamos a padecer de algún tipo de molestia durante esta etapa, el primer día, que es el característico, eso se considera también como un síntoma de dolor para la... Ay, se me olvidó la palabra. Para la endometriosis. Sí, puede ser. Lo que sucede es que de ninguna manera es normal el dolor. Ahora bien, hay que identificar, porque luego vamos normalizando ciertos dolores. Además, el dolor de endometriosis es un dolor que se considera incapacitante. Es decir, no nos permite realizar nuestras actividades diarias. No puedo ir al colegio, a la universidad, a trabajar. Entonces, el día del primer dolor en la menstruación sin endometriosis, pues es un proceso inflamatorio normal. Yo les digo a las pacientes, identifiquemos nuestra famosa pastilla del dolor que todas conocen y que utilizan, y eso nos alivia. Hay pacientes que no las alivia y tienen que subir dosis, dos, tres pastillas, cuatro pastillas y aún así permanecemos en cama. Eso no es normal, eso no es normal que podamos no realizar nuestras actividades diarias. Bueno, si ustedes, como yo, que de repente consideraba que el primer día de la menstruación de todas las mujeres debería ser un feriado nacional, pues ya sabe que eso no es normal y definitivamente tenemos que buscar la causa que seguramente, y por lo que estamos oyendo en estadísticas, puede que sea una endometriosis no tratada. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Realmente siempre es importante aprender y retomar estos temas que nos hacen reflexionar acerca de nuestra salud integral. Vamos a la cocina. Aquí está Joey listo con más de la receta. ¡Gracias!